Ok, ya está. Hola, soy Jorge Ricardo Escobar Carrasco, trabajo como analista de datos, ingeniero de datos en Accenture. Este video lo estoy haciendo en respuesta a una pregunta que me hicieron en un video muy viejo que tengo sobre la UNADM, y pues es más que nada una respuesta a eso, ¿no? La pregunta es, ¿ha estado leyendo tus respuestas? Y vaya que es una decepción lo que ofrece la UNADM en cuanto a la carrera en desarrollo de software. Las páginas que recomiendas para aprender programación ofrecen alguna validez oficial o algo que una empresa acepte como comprobante válido de que estás capacitado para ocupar un puesto de trabajo. Saludos. Ok, la respuesta rápida es, este, las que yo mencioné, no. Son Pluralsight, está Udemy, está, este, Vocademy, hay varias. Entonces, eh, pero principalmente a lo que me refiero, bueno, sí, sí te dan un diploma de completación, que te puedo mostrar aquí, por ejemplo, que creo que tengo uno a la mano. Este es mi perfil de LinkedIn, este, y aquí te dan certificados como cuando terminas de ver los cursos, este, pero como no hay examen, solo son videos y tú los compras, entonces, este, yo dudo mucho que tengan validez oficial de algún tipo, ¿no? Este, por ejemplo, lo tomé para AWS CloudFormation Masterclass. Es para aprender a utilizar una herramienta de AWS llamada CloudFormation, que te permite crear y modificar stacks en la nube, ¿no? De, 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 básicamente crear infraestructura como código, ¿no? Este, este, como este tengo muchos en Udemy, eh, pero yo compro los cursos en Udemy no por el certificado, lo compro para adquirir una habilidad. Estoy comprando la habilidad o alguien que me enseñe a hacer algo en particular, ¿no? Entonces, este, ese es mi enfoque, ¿no? Eh, sin embargo, si quieres tener algo similar a, o mejor incluso que un título profesional, y si eres autodidacta, esto no se lo recomiendo a la gente que busca algo más fácil. Y este camino que te voy a mostrar es más difícil que terminar una carrera en una universidad, ¿no? Es mucho más fácil simplemente terminar la carrera en la universidad. ¿Por qué? Porque es más fácil lidiar con un maestro y su ego que desarrollar habilidades duras, reales, ¿no? O sea, quieras o no, te puedes zafar de la primera, pues, haciendo ingeniería social. Eh, bueno, voy a mostrar eso, así levemente y rápido. Eh, esta es la página de AWS que es Amazon Web Services. Eh, esto, estas son habilidades que son muy demandadas en este momento en el mercado laboral, y yo las recomiendo mucho. Si yo tuviera que decir, ¿sabes qué? De las certificaciones que hay en todos lados, estas son las que sí te van a ayudar a conseguir un empleo. ¿Por qué? Porque cuando yo tuve mi empleo anterior, creo que por aquí debe estar, mi empleo anterior. Mi empleo anterior fue con una, trabajé para el banco BBVA, y mi empleo anterior fue, este, con una consultora llamada GONETES, esta de acá. Trabajé como consultor de AWS, eh, traducción, estaba yo haciendo, este, trabajo en la nube de AWS, programando en Python para hacer lambdas de AWS. Si no sabes que eso no importa, no es importante ahorita, ¿no? Pero trabajé mucho con la nube de AWS para hacer una aplicación móvil que ellos tenían, ¿no? Estuve como ingeniero de backend ahí realmente. Eh, bueno. Y, regresando al tema, estas certificaciones me las solicitó hacer mi, mi manejador de cuenta de GONET, porque vio que tenía yo las habilidades, pero no tenía ni título profesional y no tenía ni certificaciones de AWS. Y, sin embargo, por mis habilidades, porque yo sí sabía hacer cosas de programación de Python, más que nada, estaba, o sea, sí, mucha gente que no sabía de mí levantaba la oreja al ver que, o levantaba la ceja, mejor dicho, cuando veían que alguien que no tenía ni título profesional, ni certificaciones, estaba moviéndole a código del banco, pues. Entonces, este, ya me dijo mi manejador de cuenta que cuando terminé el proyecto, en diciembre del 2020, que me recomendaba, o mejor dicho, ya saben, recomendaciones, que tomara yo estas certificaciones, ¿no? Que por lo menos consiguiera la de Cloud Practitioner y que fuera trabajando en las demás conforme pudiera, ¿no? Este, ya no lo hice porque cuando terminé de trabajar ahí en diciembre, pues ya, este, se acabó el proyecto, terminamos, este, todos felices y contentos, bye, ¿no? Y ya no me volvieron a llamar luego, luego. Entonces, este, ya no la tomé, ¿no? Pero yo recomendaría esta porque, de hecho, yo planeo a la fecha tomarlas. Este, ¿por qué? Porque AWS, Amazon Web Services, es la nube más utilizada en el mundo hoy, ¿no? Entonces, hay mucho apetito en el mercado laboral por tener ingenieros o gente que sepa usarla propiamente. O sea, no tutoriales en YouTube. O sea, que tengan la certificación implica que pasaron el examen que solicita Amazon para hacer la certificación. Y son exámenes difíciles. El examen creo que cuesta entre 3,000 y 6,000 pesos, dependiendo el nivel. Este, por presentarlo. Si lo repruebas, creo que por 80 dólares te permiten volverlo a presentar un intento, ¿no? Este, y si repruebas ese reintento, pues ya tienes que volver a pagar los 3,000 y 6,000 pesos, ¿no? Mexicanos. Entonces, este, no es barato. Por eso, si yo voy a hacer el intento, pues voy a estudiar, ¿no? Entonces, hay cursos que te preparan para esto en Udemy. Entonces, compré todos los que necesito para los que me interesan, que son todos los que estás viendo aquí, menos los moraditos. Creo que nada más tengo uno moradito. Pero la idea es, tomas Cloud Practitioner, que es la base para que puedas entender cómo funciona AWS. Y te puedas defender, ¿no? Pero a nivel muy fundamental. No es fácil hacer esta, pero es la menos difícil de todas, ¿no? Y es la base fundamental para hacer cualquier otra cosa. Después de Cloud Practitioner, aquí tú tienes que elegir en qué te quieres especializar. Yo no recomiendo que hagas todo lo que ves aquí. Yo recomiendo que, por ejemplo, elijas cuál va a ser tu rol en la empresa o de qué quieres trabajar. Si quieres ser desarrollador de software, o sea, hacer aplicación y todo eso, obviamente eliges la developer. La rama developer tiene otra certificación que se llama Developer Associate, que es la azul. Developer Associate, pues es la persona que está desarrollando la aplicación. Si vas a hacer una página web que venda cosas, entonces esta te va a ayudar mucho. Esta está enfocada a gente que desarrolla software, ¿no? Que es lo que el mercado laboral está pidiendo a gritos ahorita. Hay mucha demanda y hay poca oferta. Entonces, esta es la que yo diría que te da más probabilidades de conseguir empleo. La developer. Después de hacer la developer, te recomienda que hagas la de DevOps, desarrollo y operaciones, engineer profesional. Esta es la más difícil de toda esta rama, ¿no? Porque el DevOps engineer lo que hace es, toma el código fuente que hizo el anterior, el developer, toma ese código fuente y lo pone en producción en la nube. O sea, es el encargado de, ok, aquí está la aplicación hecha, pero el desarrollador de software lo corre en su computadora, en su laptop o en su PC de escritorio, qué sé yo, pero ahora se necesita que ese código fuente funcione en la nube en un productor real. Ah, pues el ingeniero de DevOps es el que hace eso, ¿no? Ahora, yo en BBVA entré como desarrollador. Lamentablemente creo que murió alguien. Bueno, el de DevOps. Peló por el COVID, por el coronavirus. Y varios de nosotros tomamos responsabilidades de DevOps. A mí me tocaron, por ejemplo, el ETL, que es extraer, transformar y cargar datos de diferentes fuentes de datos del banco a la nube. Eso lo tuve que hacer yo y tuve que aprender cosas, cómo se hacen como bases de datos o cómo jalar datos en la nube. Y eso ya no es propiamente de desarrollador, eso ya es más de DevOps, ¿no? Este, ahora, esa es una ruta. Otra ruta es operaciones. Este es el encargado de ver que producción o todo lo que está el software ya corriendo esté funcionando y funcionando bien. Y cuando haya problemas, pues en producción, pues él es el que tiene que ver si se pueden solucionar o por lo menos identificar qué problema hubo. Tal vez hay un bug que se metió de desarrollo, etcétera, ¿no? C-Subs Administrator Associates es básicamente lo que antes se conocía como el administrador de sistemas. Si tú manejaste algún servidor de Linux antes, entonces eres el C-Admin. Básicamente es eso, ¿no? Y aquí, de igual forma, el de operaciones es más bien un rol de soporte. Es un rol de darle soporte técnico a la gente que trabaja haciendo la aplicación, más que nada. Y asegurarse que producción esté funcionando. De aquí, igual llegas a DevOps, ¿no? O sea, son dos caminos que te llevan a la misma especialidad profesional. DevOps Engineer, que como ya dije, es el encargado de que me dan el código fuente de parte de desarrollo, lo pongo en la nube y ahí está funcionando y ver que todo jale, ¿no? Ahora, la rama Architect es una rama profesional igual de difícil que todas las demás que mencioné, que se encarga de construir la solución de software y presentársela a un cliente, digamos, ¿no? Entonces, cuando los desarrolladores de software van a construir una aplicación, por lo general les dan una arquitectura o les dan los requerimientos de lo que se va a hacer. O sea, de la mente del programador, del desarrollador de software, no van a salir los requerimientos mágicamente. Los requerimientos los consigue el Solutions Architect Associate. Crea sus propuestas de solución y promueve el uso pesado de tecnologías en la nube. Porque a final de cuentas, muchas empresas son celosas de sus datos, por ejemplo, y quieren tener sus datos encerrados en una base de datos que ellos tienen ahí y compraron hace como 30 años, ¿no? Y está bien, tienen su servidor y todo, ¿no? El detalle con eso es que, por la lógica, nos indica que tenemos que conseguir esos datos y meterlos a la nube para las partes de la aplicación que requieran la nube. Entonces, es donde empiezan a salir soluciones mixtas, ¿no? Donde una parte está en servidores de la empresa y otra parte está en la nube. Y muchas veces, porque a mí me pasó en PBOA, los servidores de la empresa están muy por debajo en desempeño comparado a lo que hay en Amazon, ¿no? O sea, Amazon es un monstruo, pero se convierte en una carrera de relevos donde hay un tipo gordo atrás que está corriendo así muy despacio y que se para a descansar, ¿no? Comparado al mastodonte súper poderoso del Boltz que corre súper rapidísimo, ¿no? Entonces, sí, la nube es muy poderosa, pero tiene que esperar al servidor de la empresa para que le dé datos, ¿no? El arquitecto de software, el arquitecto de Solutions Architect, por lo general promueve que todo se haga en la nube 100%. ¿Por qué? Porque así, bueno, sí va a ser todo en la nube, ¿no? Y mucha gente le tiene miedo a eso, en especial gente con datos. Pero la superventaja que tiene es que ya todo está ahí. Entonces, cualquier cosa que se necesite hacer o deshacer ya está en la nube. Y el Solutions Architect Professional es básicamente la extensión de eso, pero ya ves cosas más a nivel global. O sea, ya no nada más en tu región, ¿no? Así México, ¿no? O sea, tú ya ves, ok, esta aplicación tuvo mucho éxito en mi país, pero la empresa ahora quiere que la expandamos a todo el mundo. Entonces, en la nube no es nada más subir un código fuente a una cubeta y ya está disponible a todo el mundo. O sea, sí y no, pero ya el Solutions Architect tiene que pensar cómo se va a desplegar eso en diferentes regiones a través del mundo, ¿no? Una vez que consigas un caminito, no importa por dónde, que llegues a una de las certificaciones profesionales, tú ya tienes prácticamente garantizado un empleo. Obviamente tienes que mostrar un portafolio de lo que hayas hecho. Yo recomiendo mucho hacer proyectos propios. Y mi plan, porque yo pienso conseguir estas para mí, es conseguir Cloud Practitioner, de ahí irme a Developer Associate, de ahí irme a DevOps Engineer, y de ahí tomar la, mira, aquí está de hecho, la Database Speciality, porque ahorita estoy trabajando en bases de datos de Oracle. Entonces, y yo sé que una especialidad de base de datos, pues va a disparar lo que yo ya estoy haciendo ahorita, ¿no? Entonces, este es mi plan, hacer Cloud Practitioner, Developer, DevOps Engineer y Database Speciality. Se supone que estas que dicen especialidad, empiezan y terminan ahí mismo. O sea, tú puedes tomar estas sin necesidad de ver todo esto. Pero es mentira. Realmente, el caminito real es hacer una de estas hasta el verde y después de eso, tomar una de estas. Se supone que estas las puedes tomar como individualmente, pero ya me di cuenta que conforme fui viendo los materiales, dije, no, ignoro muchas cosas de Amazon que son requisito para esto. Aunque aquí no te dicen que sea requisito, pero se supone que si vas a usar una especialidad, quiere decir que ya dominas algo de esto, ¿no? Entonces, el camino real es Cloud Practitioner, una de las Associates y llegar a una de las verdes, la Professional, y después ya puedes tomar cualquiera de estas que te llame la atención. También me llama la atención Database y, por obvias razones, Machine Learning. ¿Por qué? Porque Machine Learning es como un subsede de inteligencia artificial donde Database es organizar datos y utilizar datos y básicamente hacer queries y todo eso, ¿no? O sea, almacenar, todo lo que tiene que ver con datos es Database. Y Machine Learning son programas o modelos que aprenden en base a datos. Entonces, a mí se me... Si es posible, me da tiempo hacer Machine Learning, ¿no? Después de Database y ya haría como que una, ¿no? Entonces, pero bueno, ya para acabar, este, yo recomendaría estas porque estas sí te... Pues no te puedo garantizar nada en la vida, ¿no? Pero si yo tuviera que apostar, yo haría estas. Y de hecho, tan le apuesto tanto que estas son las que yo sí pagaría con mi dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas habilidades que yo no tengo que sé que voy a encontrarme en estas certificaciones y que las deseo. Y una vez que yo las tenga y pueda demostrar que las hago y hacer proyectos, probablemente ni voy a buscar empleo. Voy a hacer un proyecto y lo voy a vender, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Espero que te haya servido esta explicación. Ya sé que me fui algo largo, pero creo que es más fácil responder con un video que escribiendo ahí un... un muro de texto, ¿no? Pero bueno.